más cordial bienvenida a la firma del pacto de civilidad que suscribirán las personas candidatas a contender la elección por el ayuntamiento de Cortazar. Antes de comenzar les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Uno, las personas participantes en el evento deberán nominar su dispositivo por su nombre, así como utilizar de fondo de pantalla el banner diseñado para tal efecto. Dos, durante el desarrollo del evento se mantendrá la cámara de video en modo activo. Tres, el uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se descede el uso de la voz. Cuatro, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las personas participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Seis, el orden de participaciones será de acuerdo con la antigüedad del registro de cada partido político y además cada candidatura tendrá una intervención por un tiempo máximo de tres minutos. El pacto de disibilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objetivo refrendar el compromiso de las candidaturas de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Damos la más con la bienvenida y agradecemos la presencia de la Presidente del Consejo Municipal de Cortazar, licenciada en Derecho, Rafaela Montoya Tieta. Consejera propietaria uno, licenciada en Derecho, Norma Verónica Aboites Patiño. Consejera propietaria dos, licenciada en Administración de Empresas, Rosa María Morales Chávez. Nos acompañan en la firma de este pacto de disibilidad las personas candidatas que a continuación menciono. Por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, la ciudadana licenciada Marlén de Andalina. Por el Partido del Trabajo, el ciudadano Dante Darío Rodríguez Juárez. A continuación, cedo el uso de la voz a la presidenta de este consejo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejera presidenta. Consejera, presidenta, tiene su aula desactivada. Muchas gracias, secretario Alberto Cargandrade. Muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Saludo con mucho gusto a las consejeras electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre de este consejo municipal de Cortazar, darle la bienvenida a cada una de las personas candidatas presentes que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas todas y todos. El artículo cuarenta y uno de la constitución federal establece que la renovación de las personas integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo se debe llevar a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, imponiendo como requisito indispensable que el sufragio de la ciudadanía sea universal, libre, secreto y directo. Asimismo, el artículo setenta y siete de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato señala que el instituto electoral del estado de Guanajuato será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. En este sentido, en apego a los principios rectores de la función electoral particularmente a los de legalidad, imparcialidad y objetividad y toda vez que nos encontramos en el transcurso del proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, este consejo municipal estima oportuno la suscripción de un pacto de civilidad por parte de las candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, puesto que en este mismo representa un compromiso público con la democracia como una forma de garantizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Además, con la suscripción de este pacto se refrendará el compromiso de los partidos políticos y de las personas candidatas de conducirse con transparencia en el proceso electoral y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio y de violencia, así como hacerlo extensivo a una jornada electoral pacífica con respecto a la voluntad ciudadana. Muchas gracias. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será llenado por las personas candidatas que nos acompañan. Pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienen por el ayuntamiento del municipio de Cortázar en el marco del periodo de campañas electorales de proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal libre y secreto. Las personas candidatas que suscribimos a este pacto de civilidad de manera libre nos comprometemos públicamente a uno regir nuestro actuar como es con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política para el estado de Guanajuato, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Dos, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto. Tres, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado, comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. Cuatro, con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos a incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que se desincentive la participación ciudadana. Cinco, conducimos con respeto y responsabilidad en cada etapa de este proceso electoral local, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y desabaguara de los derechos políticos electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de un gobierno legítimo, no solo, conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas por una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada, las candidatas y candidatos que contendremos por el ayuntamiento del municipio de Cortazar, firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el consejo municipal de Cortazar, del instituto electoral del estado de Guanajuato, el día veinticinco de abril de dos mil veinticuatro. Ahora es momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que hoy nos acompañan, quienes tendrán una intervención hasta por tres minutos. Comenzaremos escuchando el mensaje de la ciudadana licenciada Marlene de Anda Oliva, quien encabeza la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Muy buenos días, muchísimas gracias, saludo con todo gusto a todos los integrantes de esta reunión, nuestro presidente, nuestro secretario, y sobre todo que sepan, el pacto de civilidad lo hacemos con total respeto, con total compromiso para encabezar este proyecto en una campaña llena de respeto, donde queremos dar el ejemplo a nuestra sociedad, donde por nosotros como candidatos empieza también el orden, el respeto, la honradez, la legalidad y la seriedad que le damos a estas campañas. Así que muchísimas gracias por estas oportunidades como Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y me comprometo a seguir las reglas que ya antes fueron mencionadas. Y sobre todo esperar que nuestros candidatos de los otros partidos también se sumen a este pacto, porque a los únicos que beneficiamos son a nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Continuamos con el mensaje del ciudadano Dante Darío Rodríguez Juárez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido del Trabajo para el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Muchísimas gracias. Saludo mucho a todos al Consejo Municipal. Secretario, Presidenta, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, como yo lo dije saliendo del debate y también en el mismo debate, es importante que los candidatos firmemos este pacto de civilidad. La ciudadanía ya está cansada de estar insultando, peleando con los demás candidatos. Y yo no vengo a pelear, vengo a proponer y a trabajar en conjunto, porque también de eso se trata la política, de que ganando en la presidencia, trabajar con todos los colores y no estar señalando a los diferentes partidos en qué hace mal o qué hace bien, porque tenemos que abonar a la presidencia municipal para que los ciudadanos sean los mayores beneficiados. Celebro mucho que la candidata del PAN, Marlene de Andá, haya estado y haya aceptado también, y que y también me entristece que los demás candidatos no hayan sido partícipes. Como lo dijo nuestra candidata también, compañera, es importante para que ganen los ciudadanos, porque en realidad esto va a beneficiar a la administración pública. Y como lo dije antes, ya estamos cansados de personajes que solamente van a insultar y a pelear. Hay que proponer para que ganen los ciudadanos para avanzar en la administración pública, para sacar adelante a la administración, al pueblo que tanto está adoleciendo. Y bueno, pues de parte de un servidor del Partido del Trabajo, vamos a estar trabajando arduamente para estar gestionando y haciendo políticas públicas de calidad. Y que sepan los ciudadanos que pasando este proceso electoral vamos a trabajar con todos de la mano, porque ya la ciudadanía quiere ser escuchada, quiere que nos vean trabajar juntos, y es la única solución para sacar adelante a Cortázar. Y bueno, agradezco a todos por todas las atenciones, gracias a los ciudadanos que nos ven, y bueno, aquí vamos a estar en pie de lucha. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias, candidato. A continuación, solicitamos a la presidencia de este consejo, así como a las personas candidatas, muestren el pacto de civilidad firmado para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial. Igual, nada más para comentarles para que se vea el pacto. Vamos a desactivar nuestro fondo de pantalla, por favor, para que no intervenga y nos nos permita que se visualice en la cámara, por favor, muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias. Quedo atenta a las indicaciones del secretario. Muchas gracias. Ahora es momento de escuchar a la consejera presidenta de este consejo municipal, quien nos brindará un mensaje de clausura. Adelante, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Alberto Carolina Andrade. De esta manera concluimos el acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas contendientes por el ayuntamiento de Cortazar en este proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Agradecemos a todas las personas su atención y participación. Tu voto deja huella, instituto electoral del estado de Guanajuato. Que tengan buena conclusión del día. Muchas gracias. 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 Gracias, candidata, candidato. Hasta luego. Buenos días. Representantes de partido. Gracias. Muchísimas gracias. Bonito día. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. También por el apoyo. Gracias, Paula. Muchísimas gracias a todos ustedes que tengan un excelente día en nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Igualmente, Dante, bonito día. Candidatos, muchas gracias. Presidenta, buenos días. Secretario, igual.